Ay déjame, no quiero bailar contigo Como el vulcán, el fuego Quisiera que me mires Es lo que estoy deseando Para bailar contigo Tocar la noche entera Quiero sentirte más fuerte Eso sí me provoca Alguien de junto al mío Como el vulcán, el fuego Uy Uy Ay, ya tengo que ver Lerra, mami